Oigan, estoy aquí con Patricia y es, ¿cómo se llama? ¿Maestra en Reiki? ¿Qué es? Sí, terapeuta, Reiki. Cuéntame un poquito, ¿qué onda, Pati, con esta medicina alterna? Es una terapia. Mira, Reiki, quiere decir, rey es la energía del universo, del cosmos. Ki es la energía de la vida. Entonces, la terapia Reiki lo que hace es, junta la energía del cosmos, del universo con tu energía. Y esto se hace a través de puntos de energía que tenemos en el cuerpo, que son los chakras. Al hacer esta terapia, lo que hacemos es armonizar estos puntos. El Reiki es fundamentalmente la sanación por imposición de manos. Ahora, ¿qué curamos con el Reiki? ¿Todo? ¿Qué se cura? ¿Me duele la panza? ¿Lo curo? Se cura, se cura. La terapia de Reiki no sustituye la terapia médica. No. No sustituye la terapia psicológica, pero sí trabaja muy de cerca con ellos, es lo que pretendemos. Pues bueno, mira, lo primero que vamos a hacer aquí es, abrimos tu campo energético. Primero vamos a ubicar uno de tus chakras más importantes, el chakra ombligo. Y a partir de aquí, abrimos tu campo energético. Vamos a pasar a la primera posición. Frente, mente, cabeza y cuello. Pensamientos. El cuello es lo que nos separa la cabeza del cuerpo, pero también es el puente que lo une. La visión, lo que queremos ver y lo que no queremos ver, ¿no? Porque muchas veces no queremos ver cosas. La comunicación. Problemas de comunicación, pues problemas de garganta, de catarro, de tos, de gripes. La tiroides tampoco, también es de engordar y así, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo se cura en general que esté como, ¿cómo está? Desalineado generalmente. ¿Sabes qué? Sí, generalmente encuentro en disfunción mucho el primer chakra, que es lo que tiene que ver con lo sexual. Está... ¿Por qué? Debajo del coxis. Porque hay mucho problema en lo sexual cuando esta parte no está bien. Cuando el pensamiento, la zika, no hay problema. Cuando se alojan en el inconsciente conflictos, se ve reflejado necesariamente en la sexualidad. Cuarto, este es el chakra corazón. Aquí se alojan los sentimientos, la parte amorosa. Pero también en este chakra controlamos algunas partes del cuerpo, brazos, manos, sistema circulatorio, este... ¡No, eso no se hace en una terapia de reiki, no! Es una rama, ¡qué horror! El plexo solar, aquí también hay un chakra importante. Esto también es muy importante porque regula pulmones, vaso, hígado. ¿De la primera alineación de chacras, ¿siento diferencia o sí tiene que ser algo habitual? Sí, sí puede sentir diferencia. Sí se siente diferencia. Los pies tienen muchos chacras que no son quizá los más importantes, pero sí masajearse los pies es además de muy rico, muy relajante, muy útil, muy útil para el resto del cuerpo. Desde aquí también se trabajan órganos internos. La terapia de reiki, bueno, te digo, se hace en muchos puntos, muchos puntos que, bueno, no alcanzamos a ver, pero es larga. ¿Cuánto dura? Yo les pido dos horas. Dos horas. Muchísimas gracias, aquí aparecieron los datos. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Es un placer estar con ustedes. Claro, y si tú estás bien, vas a hacer que los demás estén bien. Seguimos en Picnic, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Quéential! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!